Si tienes un hámster alguna vez te habrás preguntado qué alimentos no debes darle, por eso hoy te traemos 15 alimentos prohibidos para los hámsters. Comenzamos. 1. Patata 2. Sandía 3. Zanahorias 4. Leche 5. Azúcar 6. Aguacate 7. Chocolates 8. Bebidas alcohólicas 9. Bebidas azucaradas 10. Almendras 11. Cítricos como naranjas y limones 12. Café 13. Embutidos 14. Cebollas 15. Ramas y hojas de tomate 15. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que les haya sido de ayuda. 15. La educación